Su pulso es firme, su forma física perfecta. Su pulso es firme, su pulso es firme, su pulso es firme. Su pulso es firme, su pulso es firme, su pulso es firme. Su pulso es firme, su pulso es firme, su pulso es firme. 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 Su pulso es firme, su pulso es firme.